Génesis capítulo 6 Vamos a leer del 1 al 14 El 17 Y el 18 Génesis capítulo 6 Del 1 al 14 Y después el versículo 17 Y 18 Aconteció que cuando comenzaron los hombres A multiplicarse Sobre la faz de la tierra Y les nacieron hijas Que viendo los hijos de Dios Que las hijas de los hombres Eran hermosas Tomaron para sí mujeres Escogiendo entre todas Y dijo Jehová No contenderá mi espíritu con el hombre para siempre Porque ciertamente Él es carne Mas serán sus días 120 años Había gigantes en la tierra en aquellos días Y también después que se llegaron los hijos de Dios A las hijas de los hombres Y les engendraron hijos Estos fueron los valientes que desde la antigüedad Fueron varones de renombre Y vio Jehová Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra Y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos Era de continuo Solamente El mal Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra Y le dolió en su corazón Y dijo Jehová Raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado Desde el hombre hasta la bestia Y hasta el reptil Y las aves del cielo Pues me arrepiento de haberlos hecho Pero Noé Halló gracia Ante los ojos De Jehová Estas son las generaciones de Noé Noé varón justo Era perfecto en sus generaciones Con Dios Caminó Noé Y engendró Noé a tres hijos A Sem A Cam Y a Jafet Y se corrompió la tierra delante de Dios Y estaba la tierra llena de violencia Y miró Dios la tierra Y he aquí que estaba corrompida Porque toda carne Había corrompido su camino sobre la tierra Dijo pues Dios a Noé He decidido el fin de todo ser Porque la tierra está llena de violencia A causa de ellos He aquí Yo los destruiré con la tierra Hazte un arca de madera de gofer Harás aposentos en el arca Y la calafatearás con brea por dentro y por fuera Versículos 17 y 18 He aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra Para destruir toda carne En que haya espíritu de vida Las palabras Las palabras de Jesucristo Mateo 24 Versículo 37 Al 39 Mateo 24 37 Al 39 Es Jesucristo El que está hablando Más como en los días Así será La venida Del hijo del hombre Porque como en los días Antes del diluvio Estaban comiendo y bebiendo Casándose y dando en casamiento Hasta el día En que Noé entró en el arca Y no entendieron Hasta que vino el diluvio Y se los llevó A todos Así será también La venida Del hijo del hombre Regresamos A Génesis Capítulo 6 Y en esta mañana En Rint Es Miles de años Después Del diluvio Dijo Que la última generación Antes De que él Regresara A la tierra A reinar La última generación Tendría Las mismas características De la época De Noé Cristo pudo haber escogido La época De Napoleón La de los griegos La de los babilonios La del rey Salomón Pero sin embargo Cristo escogió Una generación En particular Para advertirnos Que las características De los tiempos De Noé Se repetirían Antes De que él Regresara al mundo Veamos En esta mañana Las características De los días De Noé A la luz De la época Contemporánea Que nosotros Estamos viviendo Porque son las características Que están predominando Nuestra época actual Pero los cristianos Están Ciegos Totalmente Respecto A la revelación De la palabra De Dios En esta mañana Abran sus oídos Muy grandes Abran sus ojos Abran su corazón Espiritual Porque es importante Que en esta mañana Comprendamos Las características De los tiempos De Noé Quiero que observen Ustedes En primer lugar La primera característica En el versículo Uno Aconteció que cuando Comenzaron los hombres A sumarse Dice Cuando crecieron Los hombres No se usa Un vocablo Aritmético Y se usa La tabla De multiplicar Cuando los hombres Comenzaron a multiplicarse Escuchen En el año Dos mil Hace dos mil años Cuando Jesucristo Estaba en el mundo Había en el mundo Un millón De personas Hasta mil Ochocientos Sesenta Hasta mil Ochocientos Sesenta Se duplicó La población En dieciocho Siglos Llegamos A dos millones De mil Ochocientos Sesenta A mil Ochocientos Veinte Aumentó A tres millones De mil Nuevecientos Veinte Al cuarenta A cuatro mil Millones Y de mil novecientos Cuarenta Al setenta A cinco mil millones Y del setenta Al noventa y dos Somos cerca De seis mil Millones De personas En la tierra Nunca Se había Multiplicado La raza humana Como en los últimos Cincuenta años Ahora Aunado a la multiplicación Que jamás Se había visto En la historia Más que en los Tiempos de Noé Vemos a continuación La segunda Característica Que Jesucristo Nos da Y es La influencia Demoníaca El ataque De los Espíritus Malignos En contra De la raza Humana Como nunca En la historia Se había Observado Más que en los Tiempos De Noé Dice el relato En el versículo Uno y dos Cuando los hombres Comenzaron a multiplicarse Sobre la faz de la tierra Y les nacieron hijas Que viendo Los hijos De Dios Tomen nota De esta frase Hijos De Dios Que las hijas De los hombres Eran hermosas Tomaron para sí Mujeres Escogiendo Entre todas La frase Hijos De Dios Es diferente A hijos De los hombres La frase Hijos De Dios Se usa En Job Uno Seis En Job Dos Uno Y en Job Treinta y ocho Versículo siete Para referirse A los ángeles Nunca En el antiguo testamento Encontramos la frase Hijos De Dios En el antiguo testamento Los ángeles son hijos De Dios Los hombres Son siervos De Dios En el nuevo testamento Los hombres Somos hijos De Dios Y los ángeles Se convierten En siervos De los hombres Hebreos Capítulo uno Así que nosotros Observamos Que aquí En los tiempos De Noé Hubo algo Tremendo Algo Sobrenatural Algo Que se va A repetir Antes De que Cristo Venga Invasión De extraterrestres Estos ángeles De los cuales Menciona El libro Del génesis Tuvieron Relaciones O pervirtieron La genética De la raza Humana A través De los hombres Como lo sabemos Dice el versículo Cuatro Y cinco Había gigantes En la tierra En aquellos días Y también después Que se llegaron Los hijos De Dios A las hijas De los hombres Y les engendraron Hijos Estos fueron los valientes Que desde la antigüedad Fueron varones De renombre Aquí la palabra Gigantes Es una palabra Hebrea Que es Nepilim N-A-P-H-I-L-E-M Nepilim Y significa Literalmente En la etimología Hebrea Seres Caídos Ahora bien Estos gigantes No eran El resultado De lo que Dios había dicho En el libro Del génesis Que se reproduzca Toda carne Según su especie De donde Salió Esta raza Subhumana De donde Salieron Estos seres humanos Para alcanzar Una estatura De dos y medio A casi Dos ochenta Tres metros De estatura El gigante El gigante Goliat De la tierra De Gat El que se enfrentó Al rey David Descendía De esta perversión Genética Desde el libro Del génesis Estos gigantes No era El resultado De la mezcla Entre hombres Y mujeres Normales Esta raza Esta raza Que comenzó A poblar La tierra Era una raza De seres humanos Con mezcla Y perversión Genética De los ángeles Caídos Los demonios De alguna forma Pervirtieron La estructura Molecular Genética Del DNA De la raza Humana Y comenzaron A producir Seres Sobrenaturales Llamados Los Nepilín Más adelante En Isaías Capítulo 25 Se les da otro nombre Y se les da el nombre De Repilín Ahora ¿Cómo sabemos Que fueron Estos seres Los que tuvieron Relaciones Con las mujeres Y vamos a aclarar Todas las preguntas En esta mañana Para que analicemos El siglo XX A la luz De la palabra De Dios Vean ustedes El libro de Judas En el Nuevo Testamento El libro de Judas Versículos 6 Y 7 Les pedimos A los diáconos Que no permiten A nadie Circular Por los pasillos Ya Que no entre ya Niños Ni gentes Por favor A menos que sea Una emergencia Dice Judas Versículos 6 Y 7 Y a los ángeles Que no guardaron Su dignidad Sino que abandonaron Su propia morada Los ha guardado Los ha guardado Bajo oscuridad En prisiones Eternas Para el juicio Del gran día Como Sodoma Y Gomorra Y las ciudades Vecinas Las cuales De la misma Manera Que aquellos ¿Quiénes son aquellos? Los ángeles Los habitantes De Sodoma Y de Gomorra Que pecado Cometieron El ir Tras carne Ajena El ir Y tener Relaciones sexuales Hombres con hombres Mujeres con mujeres Y la Biblia dice Que estos ángeles Estaban Ubicados Por Dios En una esfera Especial En una morada Tenían Un límite Y no podían Pasar ese límite Estos ángeles En la época De Noé Bajaron Del cielo Desobedecieron A Dios Transgredieron Sus límites Y su frontera Y cometieron Los pecados Que cometieron Los habitantes De Sodoma Y de Gomorra Relaciones Con otra carne Dios prohíbe Las relaciones Sexuales Hombre con hombre Mujer con mujer Hombre con bestia Hombre Con otra persona Que no sea Más que del sexo Opuesto La Biblia Condena Gravemente Las relaciones Sexuales De otra clase Y cuando el ser humano Viola La ley de Dios E invade Otra carne Que no tienes Derecho De disfrutar El sexo Más que con una persona Del sexo opuesto Y siempre que sea Tu esposa Dios Permite A los demonios Permite A los ángeles Que puedan comenzar A pervertir A causar desórdenes Nerviosos De carácter Emocional Psíquico Mental Y espiritual Para que las personas Comprendan Que con Dios No se puede Jugar En cuanto Al sexo La segunda Característica De los tiempos De Noé Fue La degeneración Moral Sexual Por medio De la influencia De los demonios Hace algunos días Estábamos En la liberación De una muchacha Dedicada Al diablo Desde que ella nació Su papá era satanista Cuando comenzamos A atacar Estos espíritus Esta muchacha Entró en estado De trance Y el demonio Comenzó a hablar Y nos dijo Lo siguiente Como peras Le preguntamos Y respondió Y dijo La quiero prostituir Y degenerar Sexualmente Y a través De que lo haces El demonio Volvió a contestar Y dijo Uso A una amiga De ella Que es bruja La cual La quiere llevar E introducir Al lesbianismo Cuando regresamos En sí A esta muchacha Le preguntamos Oye ¿Quién es Fulana de tal? Y ella nos contestó Es una amiga mía Que practica La brujería Y le volvimos A preguntar ¿Y qué hace? ¿A dónde te ha llevado? Y nos contestó El otro día Me llevó a la zona rosa A una disco De lesbianas Y homosexuales Y en ese momento Le dijimos Queremos decirte Que los demonios En tu vida Son los que están Tratando De desviarte De la verdad De Dios Y de generarte Sexualmente Estos demonios Tienen su misión De destruir A la raza humana Estamos invadidos Por seres extraterrestres Que el mundo Les llama Fantasmas Les llama OVNIs Les llama Marcianos Extraterrestres La Biblia Les llama Ángeles caídos Y estos Ángeles caídos Siguen Operando En el mundo Que nos rodea Desde los tiempos De Noé Hasta nuestros tiempos La Biblia Nos muestra En Judas 6 Que este grupo De ángeles Fueron Encerrados En una prisión Especial Que en segunda De Pedro Se llama El Tartarus No es el infierno No es el lago De fuego No es Ningún otro No es el abismo La Biblia Nos muestra En el mundo espiritual Que hay un infierno Va a haber un lago De fuego Hay un abismo Donde están La mayor parte De los ángeles Caídos Y el capitán Del abismo Es Apolión Apocalipsis 9 Pero el Tartarus El Tartarus Se usó Para encerrar A estos demonios Que trataron De pervertir A la raza humana Y hermanos En Jesucristo Esta fue La razón Del diluvio Universal La raza humana Se había contaminado Por demonios Y solo una familia Una sola familia Pudo salvarse Y quiero mostrarles A ustedes Aquí en el versículo 7 Para acabar con Judas Que dice la Biblia Que como Sodoma y Gomorra Y las ciudades vecinas Las cuales De la misma manera Que aquellos Habiendo fornicado E ido En pos De vicios Contra Naturaleza Fueron puestas Por ejemplo Sufriendo El castigo Del fuego eterno Vean la frase Vicios Contra Natura Comparémoslo Con el libro De Romanos Capítulo 1 Dice el apóstol Pablo En Romanos Capítulo 1 Versículo 24 Pregúntenme Si se parece Los días de Noé Al siglo 20 Dice Romanos 1 Versículo 24 Por lo cual También Dios Los entregó A la inmundicia En las concupiscencias De sus corazones De modo que Deshonraron Entre sí Sus propios cuerpos Ya que cambiaron La verdad de Dios Por la mentira Honrando y dando Culto a las criaturas Antes que al Creador El cual es bendito Por los siglos Amén Por esto Dios los entregó A pasiones Vergonzosas Pues aún Sus mujeres Cambiaron Y ahí está Otra vez La misma frase El uso natural Cambiaron La naturaleza Por el que es Contra Natura Y de igual Modo también Los hombres Dejando El uso Natural De la mujer Se encendieron Con su lascivia Unos con otros Cometiendo hechos Vergonzosos Hombres con hombres Y recibiendo En sí mismos La retribución De vida A su extravío Y como ellos No aprobaron Tener En cuenta Dios Dios los entregó A una mente Reprobada Para hacer cosas Que no conviene Hermanos En Jesucristo El Dios de la Biblia Es un Dios Que toma El sexo Muy en serio Porque es el instrumento Más poderoso Más poderoso Para la reproducción Se llama El Sida Y que miles Con un fulano Con un fulano Hace tres o cuatro Meses No lo sabes Ni tampoco Te lo va a decir La Biblia dice No cometerás Inmoralidad Y cuando el hombre Le dice a Dios Déjame Yo quiero ser Como la artista De cine Y quiero ser Como Madonna Y quiero ser Como la Pabla Blosky La jugadora De tenis Que es lesbiana Y quiero ser Como el fulano De tel Que es cantante Y que es muy famoso Y cuando quieres Pervertir tu cuerpo Y entregarlo A un hombre Hombre con hombre Y mujer contra mujer O fuera del matrimonio La Biblia nos muestra Que Dios Te entrega A pasiones Vergonzosas Cae Un juicio De Dios Sobre tu vida Muy grande Regresamos Al Génesis Capítulo 6 Y vemos nosotros Pues esta invasión Demoníaca Esta perversión Genética Donde la raza humana Se degeneró Estos gigantes Tenían doce dedos En los pies Y tenían doce dedos En las manos Aparecen Finalmente Después En el libro De los números Capítulo 13 Versículo 33 Cuando entra Josué y Calef A la tierra Y regresan Y le dicen A Moisés Había gigantes Hijos De Anak Y éramos Nosotros Como langostas Junto con ellos Dios nos muestra Que después David Peleó con uno De ellos Con el gigante Goliat Alcanzaba casi Los tres metros De estatura Y finalmente Esta raza De hombres Mezclados Con la alteración Genética Demoníaca Desapareció A través De la tierra Y ahorita Y ahorita En el siglo 20 Comenzamos A ver Nacimientos De monstruos Otra vez Otra vez Niños Con dos cabezas Niños Con cabeza De sapo Niños Mitad Y mitad Y mitad Y mitad Otra cosa Niños Niños Que les Falta Esto Niños Con aquello Y comenzamos A ver La degeneración Y la invasión De los demonios Por todos lados Y que lo que es Más tremendo El pecado El pecado Por el cual Dios Traerá El juicio Antes De que el venga Que fue el pecado Que trajo el juicio Antes De los tiempos De Noé Será El pecado De la Degeneración Sexual Los demonios Saben Perfectamente Bien Que el hombre Fue creado A imagen Y semejanza De Dios Los demonios Saben Muy bien Que el hombre Trae Dentro de si Una imagen Divina Y ellos Tienen Un objetivo Destruir Y deteriorar La imagen De Dios Dentro de nosotros Y rebajarnos Al nivel De los animales Los demonios Gozan Al vernos Portarnos Como animales Los demonios Han hecho Una campaña Tan grande Tan grande Tan grande De publicidad Para el sexo En el mundo Que ustedes Veanlo Por todos lados Nunca Había habido Cantantes Como Madonna Y como las mexicanas Con sus Hot pants Y con el escote Hasta por acá Y casi Semidesnudas Y a las niñas De 10, 11 años De edad En los programas De medianoche En la televisión Mexicana Bailando También Como bailarinas Por todos lados Pornografía Todas las películas Son puras mentadas De mamá Puras groserías Pura pornografía Puro sexo Hasta Superman Tiene relaciones Con Luis Alane Por todos lados La campaña De los demonios Es Usen Y goza El sexo Todas las muchachas Ahorita El 90% Se acuestan Con su novio Todos los muchachos Lo único que quieren Es la carne De la muchacha Y ustedes Jóvenes de esta iglesia Tienen que ser Santos En toda su manera De vivir Tienen que respetar A las muchachas Si es tu novio Que no te ponga Una mano No permitas Que te toque Dios condena La inmoralidad Y tenemos Que entender Tenemos que ser Juiciosos Y comprender Que Dios es Santo Y si tú No disiernes esto Eres una puerta Abierta A los demonios Créanmelo Créanmelo Estamos Invadidos Ahorita aquí Si tuviéramos Lentes Son seres Que están Esperando Así monstruosos Seres Que están Esperando A que tú Les abres La puerta Del sexo Para atormentarte Para degenerarte Para arruinar Tu carrera Arruinar Tu vida Arruinar Tu matrimonio Arruinar Tus hijos Ellos Acaban Con todo Absolutamente A través Del uso Pervertido Del sexo Dios Contrarrestando Esta fuerza Demoníaca De este siglo Está levantando Un espíritu De purificación En el mundo Dios Está purificando A sus siervos Las familias Los matrimonios A los muchachos A las muchachas Porque el rey Ya viene Y cuando el rey Venga Él tiene que llevarse A una esposa Santa Sin mancha Y sin arruga Y Dios Está usando Predicadores En el mundo Entero Dios Está usando Profetas En el mundo Entero Gritándole Llamando Con una campana De alarma A las congregaciones Porque el juicio Comienza Con nosotros El juicio Comienza En la casa De Dios Y Dios Nos dice A nosotros Sigan predicando No cometerás Inmoralidad Límpiense Los que llevan Los instrumentos De Jehová Porque tenemos Un Dios Santo Que nos dice Sean santos En toda Su manera De vivir Es interesante La palabra Que se usa En el Génesis 6 Versículo 9 En el Génesis 6 Versículo 9 Vemos que se salva Un hombre Y dice Estas son Las generaciones De Noé Noé Varón justo Era perfecto En sus generaciones Con Dios Caminó Noé Anoten por favor La palabra Perfecto En el hebreo Es la palabra Hebrea Tamim Con T De Tato Tamim Y doble M Y la palabra Tamim Es muy interesante Dios Gracias Yo le doy gracias A Dios Por haber escrito El Antiguo Testamento En hebreo Siempre que tengo Mi Biblia aquí Usando Las palabras Hebreas Siempre digo Que malas Traducciones Tenemos De veras Ojalá Que tuviéramos Un lenguaje Tan rico En colorido Y en significado Como el hebreo Y como en el griego Del Nuevo Testamento La palabra Tamim Que se tradujo Perfecto Significa literalmente Sin contaminación Físicamente Sin mancha Físicamente Esto nos habla Que en la vida Que en la vida De Noé En la esposa De Noé En las hijas De Noé Y en los yernos De Noé No había Perversión Demoníaca Genética Genética Sexual Noé Fue El único Ser Que se salvó De la época En la que vivió Y él Y su esposa Sus hijas Y sus yernos Entraron Al arca De la salvación Comparémoslo Con el libro De Hebreos En el Nuevo Testamento Capítulo 11 Veamos que dice Hebreos 11 Versículo 7 Acerca De Noé Hebreos 11 7 Por la fe Noé Cuando fue Advertido por Dios Acerca de cosas Que aún No se veían Con temor Con temor Repito por tercera vez Con temor Preparó el arca En que su casa Se salvase Y por esa fe Condenó al mundo Y fue hecho Heredero De la justicia Que viene por la fe Dios En el capítulo 18 Del Génesis Le dijo a Noé Le dijo Perdón Le dijo a Abraham Abraham Voy a destruir Sodoma y Gomorra Dios Le dijo A Noé Prepárate un arca Porque voy A destruir Al mundo Con un diluvio En el siglo XX Se nos ha dicho Lo mismo Todo el Nuevo Testamento Son advertencias Preparémonos Para el juicio Que viene Dios viene A juzgar al mundo Y los mismos cristianos No lo creen Porque si lo creyeran Tendrían temor En su corazón Si una muchacha Cristiana Creyera Que Cristo Viene a juzgar Al mundo No se acostaría Con su novio Si un muchacho Creyera Que la Biblia Es la palabra De Dios No se atrevería A tocar A su novia Si un hombre Casado Creyera Y es diácono O es servidor De esta iglesia Creyera en su corazón Que Dios es santo No se atrevería A tener Ni siquiera En su mente A una mujer Que no fuera Su esposa Una familia Que se dice cristiana Ni siquiera Puede atreverse A rentar Un video Pornográfico Dios no nos ha advertido También a nosotros He aquí Vengo Con las nubes He aquí Vengo pronto Y mi galardón Conmigo Para dar a cada quien Según sobra No nos lo ha dicho Dios Vean Ustedes Que aquí En el versículo 7 La Biblia dice Que así como Noé Fue advertido Dios nos dice Ya vengo Ya vengo Ya vengo Ya vengo Hermano Hermana Amigo Amigo A que me escuchas En esta mañana Si tú sigues En tu vida De inmoralidad Si tú sigues Con relaciones Sexuales Fuera Del matrimonio Escúchame El juicio Ya viene El juicio Ya viene A lo mejor Hoy en la tarde Dios te juzga Pero déjame Decirte algo Nadie Se escapa A Dios El juicio Ya viene El juicio Ya viene El juicio Ya viene No Endurezcas Tu corazón Te lo ruego Por las misericordias De Dios No se endurezca Sean sensibles A los pecados De inmundicia De lascivia Y de sexualidad Fuera de la voluntad De Dios Cuando Noé Fue advertido Dice la Biblia Con temor Preparó el arca En que su casa Se salvase Y dice la Biblia Que por esa fe Vean ustedes Cómo se manifestó La fe de Noé Al estar Construyendo Noé El arca A ver hijo Pásame el martillo Pon, pon, pon Los clavos Pon, pon, pon Toda la gente Que vivía Alrededor De la casa De Noé Pasaban Y se morían De las carcajadas Se reían Y les gritaban Miles de apodos Presas Religiosos Aleluyas Bíblicos Que tontos Y aquí está la botella Mira Vénganse a ver a Madonna Hombre Si aquí está bailando Repadro en Sodoma Vénganse para acá Y dice la Biblia Que en primer lugar Construir el arca Iba en contra De la gente Noé Por dos cosas En primer lugar Nunca había llovido Nunca había llovido Y en segundo lugar El mar estaba A más de 400 kilómetros De distancia Entonces Construir un barco De esas dimensiones Era Una risotada Para la gente Pero Dios dijo Hazte un arca Y nosotros Mientras construimos Nuestro hogar Mientras construimos Y luchamos Por nuestro matrimonio Y por nuestros hijos Somos el objeto Y el asmerreír De todas nuestras amistades Mira nomás Ahí va la familia Que no toman Ya ni se persinan Ya ni toman En la Navidad Ya ni rentan Videos pornográficos Ya no Y comienza la gente A agredirnos Y a perseguirnos Porque la gente Tiene que ver Que con ser diferentes A ellos Demostramos Que tenemos Fe Mientras tú Mientras tú Hermano en Jesucristo Familias que me escuchan Mientras ustedes No sean diferentes No pueden condenar Al mundo Primero te va a condenar Dios a ti Por ser hipócrita Dice la Biblia Que cuando Noé Construía el arca Fue objeto Por más de 120 años Más de 120 años De persecución Y de burla Sin embargo Noé Se cerró los oídos Hijita Llegaban las hijas Ay papá No me dejes de la fiesta No mi hijito Vente para acá Oye papá Pero que Allá hay una grande orgía En una cueva Con la familia Te puja No mi hijito Vénganse para acá Siguemos construyendo el arca Y dándole Y dándole Y dándole Y dándole Y la gente Ja 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 Y jo 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 Y se reían Y tocaban los panderos Y las guitarras Y todos Burla y burla Y persecución Y gritos Y groserías Y mientras Ellos estaban Infestados por demonios Llegó el momento En que Dios le dijo Noé Súbete al arca Se subieron al arca Y dice la Biblia Que fue Dios El que cerró La puerta del arca Y cuando ya estaba Noé Su esposa Sus hijas Y sus yernos En el arca Plim Comenzó a caer una gotita Plim La otra Y otra Y otra Y la gente Que estaba Dicen Isaías Que se enlutarán Y llorarán Y gritarán Y se jalarán Los pelos Y dirán Cuando venga el juicio Era cierto Ya no están los cristianos Se fueron en el rapto ¿Por qué no lo creí? Iban a gritar Y se van a desesperar Y en eso Cayó la lluvia Y más Y más Y subía el nivel De las aguas Y la gente Comenzaba a agarrarse Los árboles Y los árboles Eran desgajados Y mientras más subía El agua Más muerte había Y gritaba Noé Ábrenos 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 El arca Pero el arca No se podía abrir Porque el tiempo De la misericordia De Dios Se había acabado Y así Estamos acercándonos A la misma época Donde están abiertas Las puertas De la gracia de Dios La misericordia De Dios Es fresca Cada mañana Pero si nosotros No entendemos Que se va a acabar El tiempo De este perdón De Dios De este perdón De Dios Y de este perdón De Dios Y que a lo mejor Hoy en la noche Es el juicio Será demasiado tarde Para ti La Biblia dice Prepárate Para encontrarte Con tu Dios Regresamos a Génesis Y encontramos En tercer lugar Primer lugar La multiplicación De los hombres Segundo lugar La degeneración Moral De la humanidad Una corrupción Interna Dice el versículo 5 Vio Jehová Que la maldad De los hombres Era mucha En la tierra Y que todo Designio De los pensamientos Vean ustedes En el original hebreo Dice así Todo Designio De la Imaginación O sea Que aquí adentro Los hombres Solo Pensaban Continuamente El mal Hace algunos años Hace como 6 o 7 años Mi esposa y yo Fuimos invitados Por el doctor Billy Graham A la ciudad de Amsterdam En Holanda Y cuando llegamos A Amsterdam Holanda Mi esposa y yo Estábamos Estábamos Paralizados Impactados Conmovidos De la Inmoralidad De la gente En la ciudad En la ciudad De Amsterdam A las 12 Del día A las 12 Del día Enfrente del hotel Krasnapolsky Como 4 o 5 parejas En sleeping bags Haciendo el amor Ahí En medio De toda la gente Por todos lados Postes gigantes De desnudos Y la mirada La mirada De la gente Fue lo que más nos impresionó Eran miradas Frías Ya un muchacho Todavía aquí en México ¿Ves? Ahí en Chapultepec ¿Verdad? Michelito Y los ojitos ¿Verdad? Del mexicanito Todavía así con amorcito Con algo en su corazón Por la muchacha Pero allá En Europa Eran miradas De lascivia Eran miradas así Frías O sea Los hombres miraban A las mujeres Como objetos Nada más Ya no había ternura Ya no había compasión Ya no había sensibilidad Nos espantamos De cómo El pensamiento De los hombres Es de continuo Hacia el mal ¿Se puede decir Lo mismo De ti también Amigo que nos visitas En esta mañana? ¿Qué ocupa El 80% De tus pensamientos El sexo? El dinero Hacer negocios Vender más casas Tener más clientes La Biblia dice Los pensamientos De los hombres En aquella época Eran de continuo Hacia el mal Comparémoslo Con 2 Timoteo Capítulo 3 Y el apóstol Pablo Nos anuncia Lo mismo Para la última Generación Segunda de Timoteo 3 También debe saber esto Que en los postreros días Vendrán tiempos Sabrosos ¿Dice eso? Tiempos de contentamiento Y de diversión No La Biblia Nos advierte Vienen Vienen Tiempos Peligrosos Y escuchen ¿Por qué? Porque habrá Hombres amadores De sí mismos Número uno Los hombres Comenzarán A idolatrarse A sí mismos Yo veo Cuando entro A un Baño de Sunburn A los hombres 20 minutos Peinándose Ahí están Dale Y dale Y se ven para acá Y le hacen así Y le hacen acá Y traen su loción guardada Se ponen su aretito Se ponen su spray Pero es increíble Cómo ahora Se aman A sí mismos Los hombres Las mujeres Ahora se pelan Corto 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 Y los hombres Con chinitos Y caireles La egolatría La egolatría Está creciendo Más Y más Y más Y acordémonos De la parábola Del buen samaritano ¿Cuál es la misión Cristiana Estirar nuestras manos A un mundo Que nos necesita Con misericordia Con ternura Con compasión Abrazar a esa hermana A ese hermano Con problemas Llorar con los que lloran Consolar a los que están Desconsolados Y no vivir para nosotros mismos Nada más Mi negocio Nada más mi dinero Nada más mi coche Y no me importa lo demás Esto se llama Amarse a sí mismo Y es el principio De la destrucción humana El olvidarnos De todos los demás Dice a continuación El apóstol Pablo Avaros Vanagloriosos Soberbios Blasfemos Desobedientes A los padres Nunca como ahora ha crecido La rebelión Contra los padres Nunca como en esta época Hace todavía Veinte años Me recuerdo Que mi padre Me decía Tú no puedes llegar aquí A las once de la noche Y llegas aquí A las once de la noche Y agarras tu maleta Y te me vas Aquí respetas la casa Y ahora llegan A las dos de la mañana Los hijos Oliendo alcohol Dice al jefe ¿Y qué? ¿Te gustó? Las muchachas Igual Las muchachas No hombre A las tres, cuatro De la mañana Ya llegan Y se presentan Y las mamás Les dan permiso Es un relajamiento De valores Como jamás Como jamás lo había habido En la humanidad Ahora los hijos Se les ponen al brinco Yo el otro día Tuve la consejería Con un padre de familia Desayuné con él Le dije ¿Cuál es tu problema? Le dije Armando Estoy deprimido Estoy tomando pastillas Tranquilizantes Me he querido matar Regresé otra vez al alcohol ¿Cuál es tu problema? ¿Qué te está ocasionando Que estés así? Y me dice Mi hijo ¿Cuál es tu problema? ¿Cuántos años tiene? Dieciséis años ¿Y qué problema tiene tu hijo? Se me pone al brinco Pues dale una cachetada No puedo ¿Por qué? Porque él me domina Le dije Pero por favor ¿Cómo es posible Que tú hayas llegado A emborracharte A perder el control A todo Porque tu hijo te gana Pues si es que él me grita Y pues no sé No sé qué me da Dale una cachetada Le dije Agarra su maleta Pónsele en la calle Y dile Aquí no entras Aquí en mi casa Se va a seguir Estas reglas Y esta cartilla Te vas a sujetar con ella Porque mi casa La respetas Y si tú permites Que tus hijos Abiertamente Se te pongan Al tú por el tú Los valores morales En tu casa Sean relajado Y tu casa está Bajo el juicio de Dios No podemos permitir Que en nuestra casa Los muchachos Abiertamente E impunemente Hagan lo que les da la gana Yo recuerdo muy bien Cuando mi hijo Moisés El más pequeño Se me puso al brinco A los 13 años Vas para afuera A los 15 años Se me puso al brinco Vas para afuera otra vez A los 17 Y se fue Y regresó Como el hijo pródigo Y se me partió Y se me partió el corazón Ponerle la maleta Pero le dije Aquí obedeces O te vas Y todos tenemos Ovejas negras Todos tenemos Ninguna familia Es blanca paloma Todos tenemos problemas Pero créanmelo Pero créanmelo Créanmelo con todo mi corazón Dios salva A nuestros hijos Dios los tiene que rescatar Pero no podemos permitir Nosotros Que en nuestra casa Haya hijos Desobedientes A los padres Y que abiertamente Se rebelen Contra ti Y contra mí Porque tu casa Está bajo el juicio De Dios Y finalmente dice Versículo 3 Sin afecto Natural Implacables Calumniadores Intemperantes Crueles Aborrecedores Aborrecedores De lo bueno Traidores Impetuosos Infatuados Amadores De los deleites Más que de Dios Lean Colosenses Capítulo 3 Estos son los tiempos Que estamos viviendo Y Dios Nos sigue Advirtiendo En contra De estos peligros Dice Colosenses 3 Versículo 5 Y versículo 6 Hagan morir Lo terrenal En ustedes Fornicación Impureza Pasiones Desordenadas Malos deseos Y avaricia Que es Idolatría Cosas ¿Por qué cosas? Por todos Los problemas De la inmoralidad Viene La ira De Dios Sobre los hijos De desobediencia Y finalmente Regresamos Al Génesis Versículo 8 Del capítulo 6 Del Génesis Noé Halló gracia Ante los ojos De Jehová Solo hay una manera De escapar Del juicio De Dios Amados hermanos En Jesucristo Y es Que tengas gracia Delante de Dios ¿Qué significa Hallar gracia Delante de Dios? Significa Que cuando Dios Pueda verte Pueda ver Dentro de ti A la persona De su hijo Jesucristo Que Dios Pueda ver Esa sangre Que impide El juicio Sobre cualquier Casa Sobre cualquier persona Porque la sangre De Cristo Nos limpia De todo pecado Y en esta mañana Yo quiero Rogarte Suplicarte Por las misericordias De Dios Que antes de que salgas Por esa puerta Estés Absolutamente Seguro De que estás Bajo la sangre De Jesucristo Si tú estás Bajo la sangre De Jesucristo Mantente Bajo la sangre De Jesucristo Porque Cristo Está en el cielo Intercediendo Sin decir palabra La pura presencia De Cristo En el cielo Es suficiente Para que Dios Pueda Perdonar tus pecados Y mis pecados Siempre y cuando Ahorita En este momento Los confieses Delante de Él Dios mira tu corazón En esta mañana Dios sabe que estás En peligro De ser atacado Por demonios Dios sabe que Él te quiere proteger Pero Dios Tiene las manos Atadas Cuando tú Comienzas a burlarte De sus mandamientos De sus leyes Y de su santidad La Biblia dice Si nosotros Invocamos por Padre Aquel que Sin acepción De personas Juzga De acuerdo A la obra De cada quien Conduzcámonos Con temor Y con temblor Durante todo El tiempo De nuestra peregrinación Porque Como está escrito Y como Él dijo Sean santos Porque yo soy santo Dice el Señor Te damos gracias Señor En esta mañana Por tu palabra Te damos gracias Señor Porque nos acercamos Al día Del Rey de Gloria Maranata El Señor viene Gracias Gracias porque ya Se escuchan Los cascos Del apocalipsis En el cielo Gracias porque Ya se formó La última forma De gobierno mundial En Europa Gracias Señor Porque estamos Viendo como Las plagas La confusión Económica La confusión Religiosa El aumento El aumento Del crimen Los problemas Ecológicos Climatológicos Aumentan Y están Desbordándose Y además Somos testigos Señor Somos testigos Muy pocos Cristianos De la invasión Demoníaca Al planeta Tierra En esta época Oh Señor Levanta más Cristianos Con discernimiento Espiritual Que sepan Cómo luchar En este último Combate Que nos espera En esta última Guerra Donde nuestras Armas Son espirituales Poderosas En Dios Para la destrucción De fortalezas Y sabemos Que la mejor Arma Para pelear Contra el enemigo Es Y será La santidad El enemigo No puede tocar A una persona Que vive una vida Santa El enemigo No puede penetrar En un castillo Guardado Por Jehová Él es escudo A los que caminan Rectamente Él es El que nos guía Por sendas De justicia Por amor De su nombre Él nos rescatará De nuestra Vana manera De vivir No para que sigamos Viviendo Como un mundo Ególatra Un mundo Degenerado Sexualmente Un mundo Que está siendo Corrompido Por sus pasiones Vergonzosas Él nos rescató Con la sangre Preciosa De Jesucristo Para que Delante de Él Vivamos Una vida Santa En toda Nuestra manera De pensar De actuar De hablar Y de vivir Porque Él es Santo La naturaleza De Dios Es antagónica Al pecado Dios no tolera El pecado Por eso Ha hecho provisión En la sangre De Jesucristo Iglesia Iglesia de Cuernavaca En esta mañana A ustedes Les ruego Que se arrepientan De pecados Sexuales En esta mañana Solo Dios Y tú sabes Si vives En fornicación Si tienes Pornografía En tu casa Si tienes Videos Pornográficos En tu casa Si tienes Una mujer Que no es Tu esposa En tu corazón Si tienes A un hombre Que no es Tu esposo En tu corazón Dios lo sabe No te puedes Burlar de Él En este momento Arrepiéntete Pídele perdón A Dios En el silencio De tu corazón Dile que te lave Con su sangre Conságrate En esta mañana A Él El juicio Viene El juicio Viene He aquí El Señor Tan grande En misericordia Y tan lento Para la ira Esperándote En esta mañana Que vuelvas Al camino De la santidad Oh Dios Que tu espíritu En esta mañana Sane Estos corazones Arrepentidos Que la sangre Preciosa Jesucristo Los limpie Los purifique Y que salgan De esta mañana Oh Señor Como tu agradas Que ellos vivan Limpios Y puros De corazón Oh Padre La santidad Conviene a tu casa Padre La pureza De nuestro corazón Es lo que más Te agrada Gracias por la sangre De Jesucristo Y gracias Señor Porque estamos Listos Y preparados Para pelear Contra el enemigo Sabiendo que Él ya está Derrotado Y que solo Toma ventaja De aquellos Que viven De una forma Desordenada Moralmente Gracias por la sangre De Cristo En esta mañana Gracias por tu palabra Y gracias Señor Porque estamos listos Para recibirte En el aire Con todos tus ángeles En Cristo Jesús Amén Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video